Lluvia acompañada de fuertes vientos cayeron la tarde de este jueves en el centro de la ciudad de Oaxaca, provocando el desprendimiento de una parte del domo de los pasillos 4 y 5 de la zona de bodegas de la central de Abasto, así como encharcamientos en la parte baja del puente Cuarto Centenario y en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Este es el testimonio de comerciantes. Hubo bastante aire, todo se cayó, antes no, se le cayó a la gente ahí, estaba arriba del carro. La gente, bueno, sí se le cayó de hecho, pero por el carro las láminas pues no pudieron con la gente, porque estaba el carro, pero sí estuvo muy feo, todas las láminas se estaban moviendo así, muy espantoso, estuvo muy feo, muy horrible. Diez minutos. Diez minutos, y el agua también muy fuerte. Bastante, de ahí la pinchancha, el agua estaba haciendo así, como si fuera un volcán, estaba sacando el agua así, bastante, bastante, estaba muy feo pues. Los transparentes llegaron hasta el otro, que si no fueran por esos árboles que estaba deteniendo, si no, si lo hubiera arrancado todo. Fue una lluvia inusual. El viento llegó con tal fuerza que hizo crujir la estructura metálica que hace dos años fue colocada por el gobierno municipal de Luis Ogartechea. El aguacero y pues de repente un airesazo y botó todo eso, sin pensar que iba a dar el volteón en el aire, pero mira, se llevó todo. ¿Se asustaron? Pues sí, un poco, porque fue de repentinamente, pues el aguacero estaba para allá y de repente el aire se vino, se metió y levantó todo eso. El mercado de abasto es una zona de alto riesgo. ¿Y más? Afortunadamente ninguna, afortunadamente no hubo, que eso es la buena cara de esto, ¿no? Porque nada más fue daño material, ¿no? Este domo es de una construcción reciente, ¿está asegurado? Así es, y es una obra del teño pasado, donde sé que lo hizo la controlada DICDER, no sabemos si está asegurado, la verdad no sabemos, pero debe haber responsables, ¿no? Esa es una zona muy concurrida, pero bueno, eso no está en los alcances otros para poder asegurar, son obras que se hacen en otros departamentos, de obras públicas municipales, y lo que te digo fue del treño pasado, ¿no? Me preguntan si tienen, está asegurado, la verdad no saben decirlo, ¿no? Con información de MBM Televisión, Imágenes de Zahid Kamal.